Buenas tardes para todos, soy la doctora Rosana González, cirujana y docente de la clínica quirúrgica 1 del hospital Paster y la charla de hoy es sobre quinococosis hidatídica hepática, más conocida por todos como hidatidosis hepática. Esta enfermedad es una zoonosis endémica de denuncia obligatoria en todo el territorio nacional. Está producida por la teña de quinococcus granulosus, que es un platelminto cestodo de pequeño tamaño, cuyo ciclo de infestación es el que está quematizado allí. Este parásito requiere de dos huéspedes para cumplir y cerrar su ciclo biológico. Un huésped definitivo, que es el perro, y un huésped intermediario, que son los ovinos y bovinos. En el intestino del perro se desarrolla la forma adulta de la teña de quinococcus, puede vivir entre nueve meses y cuatro años sin causarle ninguna sintomatología a este animal. En el último anillo de esta teña hay 500 a 600 huevos, cada uno con un embrión hexacanto, que puede terminar una forma larvaria en el huésped intermediario, como vamos a ver. Cuando el perro defeca junto con las heces, se elimina este último anillo, contaminando el agua, contaminando las pasturas, que al ser ingeridas por los ovinos y por los bovinos, desarrollan a este nivel la forma larvaria de este parásito. El ciclo se cierra cuando los perros son alimentados por achuras crudas, que están contaminadas con el parásito, llegando al embrión hexacanto a nivel del intestino delgado del perro y desarrollando nuevamente la forma adulta. El hombre es un huésped accidental, se contamina cuando toca el pelaje contaminado de perros y no realiza un correcto lavado de manos o cuando ingiere agua o verduras contaminadas. El embrión hexacanto se libera a nivel gástrico y por vía portal llega a su primer filtro, que es el hígado, patología que nos convoca hoy. De seguir su camino llega al parenquima pulmonar y puede desarrollar allí un quistidiático pulmonar y si no, por vía sistémica, llegar al resto de los órganos de la economía y desarrollar un quistidiático en los diferentes parenquimas. El quistidiático está formado por la hidátide y la adventicia. La hidátide, como dijimos, es la forma larvaria del parásito y la adventicia es la respuesta del huésped. La hidátide tiene dos capas, una capa interna o germinativa, germinativa o prolígera, que es la encargada de formar los elementos fértiles del quiste. Los escólices, los protoscólices, la vesiculización endógena, el líquido hidatídico, que como ven es característicamente cuando el quiste no ha sufrido, o sea características de los quistes yalinos, el líquido cristal de roca por sus características macroscópicas, es cristalino, es transparente y cabe señalar que un centímetro cúbico de este líquido tiene 400.000 escólices, por lo cual en el momento de plantearnos un tratamiento quirúrgico en estos pacientes, una de las medidas como van a ver, es proteger la zona en la que vamos a trabajar para minimizar la siembra, dado que la caída del líquido a nivel peritoneal puede producir, no 400.000, pero probablemente si no tomamos las precauciones, alguna siembra a nivel peritoneal y desarrollo de quistes a ese nivel. La adventicia es la respuesta del huésped, está formada por tejido conjuntivo, por fibrosis, que en la evolución y a medida que el quiste va sufriendo, se va transformando en fibrosis y se calcifica de forma parcial o totalmente en las últimas etapas evolutivas del quiste. Con respecto a la topografía, el 45% de los quistes hidáticos asciendan a nivel hepático, el segundo parénquima comprometido es el pulmonar, pero pueden como dijimos también asentar a nivel esplénico, pancreático, peritoneal. Con respecto a la topografía dentro del hígado, el lóbulo derecho, la gran mayoría, 60% asientan a este nivel, el resto es mitad a nivel del lóbulo izquierdo y el otro 20% son quistes bilaterales. Y la hidatidosis se considera primaria, la equinococosis hidatídica hepática primaria cuando se desarrolla luego de la llegada del embrión hexacanto y secundaria cuando es una siembra debido a una rotura accidental o traumática de un quiste hidático previo que siembra esa zona y ese quiste que se desarrolla se denomina secundario. Con respecto al estadio evolutivo, vamos a hablar del quiste hidático hialino, que es el quiste hidático que no ha sufrido y las distintas etapas del quiste hidático multivesicular, quiste hidático mastique, el quiste hidático totalmente calcificado. En este orden vamos del quiste hidático más fértil al que ha muerto y no tiene posibilidad de infectar. El quiste hidático hialino, como dijimos, es el que no ha sufrido, tiene una sola vesícula, su adventicia es fina y, como dijimos, son extremadamente fértiles. En general, cursan asintomáticos y esto va de la mano con la topografía en la que asientan. Cuando el quiste no tiene estructuras que limiten su crecimiento, en general crecen libremente, por decirlo de alguna forma, sobre todo en los segmentos inferiores y no presentan síntomas hasta que se complican o hasta que algo limita su crecimiento. También es característico decir que los quistes crecen un centímetro por año y eso, igualmente que los síntomas, va de la mano con la facilidad o la libertad con la que crezcan los quistes. Los quistes centrales y los quistes superiores no crecen de la misma forma que los quistes del segmento inferior y, en general, estos primeros que habíamos mencionado, o sea, los centrales y los superiores, presentan síntomas o complicaciones. La serología para hidatidosis en los quistes dialinos, dado que no hay un conflicto en principio entre el quiste y el parásito, es negativa y el diagnóstico diferencial por excelencia, de las características macroscópicas en la imagen de estas lesiones, es el quiste simple. Por lo tanto, debemos tener siempre muy presente en nuestro medio, dado que, como dijimos, sigue siendo una enfermedad endémica, estar frente a un paciente con quiste hidrático, interrogar el pilar epidemiológico, la sintomatología y siempre estar atentos a la evolución, porque, obviamente, como vamos a ver en otro de los teóricos, es muy distinto el tratamiento que le damos a un quiste hidrático de un quiste simple. Los quistes multivesiculares son aquellos que han sufrido. La vesiculización endógena y exógena son elementos que utiliza el quiste para protegerse y para tratar de mantener su fertilidad. La vesiculización endógena les da la característica e imagen de rueda de carro, prácticamente patognomónica del quiste hidrático, y la vesiculización exógena es la que se encuentra por fuera de la adventicia. Las adventicias, en este caso, son pacientes quistes que han sufrido son gruesas, fibrosas, están calcificadas, como dijimos, de forma parcial o de forma total, como pueden ver a nivel de las distintas imágenes tomográficas, y son, sí, quistes hidráticos que siguen siendo fértiles. En este caso, la serología en general es positiva, y cuando el quiste se complica, puede determinar cambios de la forma del quiste, puede valorarse la membrana hidatídica desplegada, el espacio interticio adventicial, que es el que existe entre la hidátide y la adventicia, es el lugar de intercambio de nutrientes entre el parásito y el huésped, que en general, cuando el quiste no está complicado, es virtual, en ese caso se puede visualizar porque este espacio se hace real. Una etapa más tardía en la evolución del quiste es el quiste hidrático mastí. Es de las últimas etapas del quiste hidrático, ya no tiene líquido claro, ni tiene su vesiculización, todo ese contenido se ha transformado en una masa de detritus, muy similar a una masilla. La adventicia en general es muy gruesa, totalmente calcificada, y es un quiste que no es fértil. El asunto es que a veces, del punto de vista imaginológico, no podemos certificar que este quiste lo sea, y por lo tanto operamos pacientes en los cuales el diagnóstico anatomopatológico definitivo es que no habían elementos fértiles en el quiste. El quiste hidrático totalmente calcificado es aquel que, aparte de tener la calcificación en la adventicia, puede tener todo su contenido transformado en una masa cálcica, pero eso no es tan frecuente. Con respecto a la clínica de los quistes hidráticos, como dijimos, de acuerdo a la topografía y el tamaño, pueden ser asintomáticos o comenzar a presentar síntomas. Los asintomáticos, como dijimos, los de pequeño tamaño, los periféricos que crecen sin nada que los limite, y los sintomáticos son, a la inversa, los quistes hidráticos de gran tamaño y los centrales. Y también, por supuesto, aquellos que presenten complicaciones que vamos a ver más adelante. Característicamente, los síntomas iniciales del quiste hidrático es el dolor en hipocondrio derecho, que no es un dolor intenso, que es un dolor más bien gravativo, que puede presentar, de acuerdo a la topografía, síntomas compresivos a nivel del sector gastrodenal, incluso compresivos a nivel venoso, tanto a nivel de la vena cava, a nivel de la vena porta o de las venas suprahepáticas. Pueden tener elementos de rash cutáneo cuando hay una comunicación entre el liquideático y a nivel sistémico, y pueden presentarse también sin ninguna sintomatología, pero sí con una signología clara, que es la tumoración a nivel del hipocondrio derecho. Esta tumoración se puede deber al propio quiste o puede deberse a una hepatomegalia, que puede ser compensadora o puede ser el lugar de asiento del quiste hidrático. Con respecto a las complicaciones de los quistes, las más frecuentes, por lejos, son las infecciosas. Esto se debe a que debe de existir una comunicación entre el quiste y el árbol biliar. Y la manifestación clínica más característica son las colangitis, la colangitis aguda y la colangitis séptica. Cuando un quiste hidrático se abre a la vía biliar, o sea, el quiste hidrático abierto y evacuado a la vía biliar, da un cuadro de colangitis grave, séptica, con alta temperatura, con toques en los sistemas fisiológicos mayores. Es importante recordar, tanto como dijimos, ante la presencia de una imagen quística en el hígado, como la presencia de una colangitis desde el punto de vista clínico, si bien la litiasis, por supuesto, es la causa primordial, más importante, más frecuente de la colangitis aguda simple, en nuestro medio no debemos olvidar que el quiste hidrático es una etiología probable de colangitis, sobre todo cuando se presenta como una colangitis aguda séptica en esos pacientes, sobre todo que provienen de zonas endémicas del país. La supuración puede existir, puede manifestarse desde el punto de vista clínico e imaginológico como un absceso cuando el quiste hidrático no lo logramos visualizarlo como tal porque ya se ha transformado en una cavidad abscedada. Las otras complicaciones que son menos frecuentes es la rotura peritoneal, la rotura peritonal que puede dar un shock y un shock grave que puede llevar a la muerte del paciente. Los tránsitos, hepatopleuro pulmonar en los quistes hidráticos, por supuesto, del sector superior, pueden ser hacia la pleura y determinar un derrame pleural hidatídico o puede ser a nivel pulmonar y determinar la expulsión desde el árbol bronquial de elementos hidatídicos, una vómica, o sea, eliminar ollejos como yejos de uva que son las membranas de la hidátide o inclusive el líquido que puede estar teñido de bilis que son muy característicos y que el paciente en general los relata claramente. Como otra complicación que dijimos, las compresiones vasculares. Si tenemos compresión a nivel de las venas suprahepáticas determina un síndrome de Bucciari. Si tenemos compresión a nivel de la porta, elementos de hipertensión portal. Con respecto a la paraclínica de la hidatidosis hepática, tenemos un pilar clínico que vimos el epidemiológico cuando analizamos de la zona que provienen los pacientes y si hay, por supuesto, también antecedentes familiares y tenemos el pilar inmunológico. Debemos de valorar con el test de ELISA la presencia de anticuerpos para hidatidosis que tiene una alta especificidad pero una mediana sensibilidad y como dijimos, también va a depender del estado evolutivo del quiste si esta serología va a venir positiva o no. En el hemograma podemos encontrar característicamente una eosinofilia como se ve en los pacientes que tienen alguna infección por parásitos y en la placa de tórax o abdomen que tenga enfoque a nivel subdiafragmático derecho la presencia de una imagen calcificada que es bastante característica en nuestro medio sobre todo de que asienta un quiste didático o la elevación la elevación de la mediafragma derecho que también puede ser secundaria y así debemos pensarlo a una hidatidosis a nivel hepático. La ecografía que ustedes saben es un método diagnóstico accesible, barato y no cuo para el paciente es muy sensible y específica para hacer el diagnóstico de hidatidosis hepática ha determinado una clasificación la clasificación de Garby que describe el tipo las características del quiste y de esta forma podemos asociarlo a la vitalidad que tiene este quiste el tipo 1 es el quiste dialino el 2 es el que tiene membrana desprendida por lo tanto este quiste ha sufrido el quiste multivesicular con la característica imagen de rueda de carro el tipo 4 que es heterogéneo predominantemente sólido el que podríamos llamar más tic y el tipo 5 el calcificado totalmente la ecografía igual que las otras imágenes tanto la tomografía como la resonancia nos van a permitir valorar el número de quistes la topografía si es a nivel derecho, izquierdo o bilateral la relación que tiene con las estructuras vasculares con el árbol biliar y además nos va a permitir valorar si el paciente presenta o no patologías asociadas frecuentes como es la litiasis vesicular por supuesto también nos va a permitir descartar que haya quistes hidáticos en otros órganos a nivel del abdomen y de la pelvis la tomografía y la resonancia como dijimos son buenos estudios para valorar la hidatidosis a nivel del parénchima hepático fundamentalmente para valorar las relaciones peligrosas que este quiste pueda tener con el árbol biliar con las ramas portales las ramas suprapáticas a tener en cuenta en el momento de la cirugía y determinar la táctica quirúrgica de acuerdo a la topografía y las relaciones que tenga cada quiste la colangio resonancia nos aporta fundamentalmente el mapeo de la vía biliar valorar si existe o no una ocupación de la vía biliar por restos parasitarios y valorar como dijimos anteriormente las relaciones y la comunicación que pueda existir entre un gran ramo del árbol biliar y la cavidad del quiste el tratamiento de estos quistes tiene que ser individualizado como dijimos de acuerdo a la topografía al número al estado evolutivo y por supuesto al paciente en el que asienta esta patología debe ser realizado por un equipo que esté entrenado en nuestro medio y en nuestro hospital es habitual realizar el tratamiento de los quistes hidáticos lamentablemente porque como ustedes saben es una enfermedad totalmente prevenible y dentro de los pilares del tratamiento tenemos el tratamiento quirúrgico que es el que puede realizar un tratamiento integral de la enfermedad realizar el tratamiento del quiste en sí o sea de la hidátide y de la adventicia el tratamiento médico que complementa el tratamiento que se complementa con el tratamiento quirúrgico o como único tratamiento en casos excepcionales y el tratamiento mini invasivo junto con el tratamiento médico en aquellos pacientes en los cuales no se puede plantear el tratamiento quirúrgico ya sea por que el paciente no quiere operarse o porque su situación del punto de vista general no lo permite el tratamiento médico se hace en base al vendasol la dosis es de 10 a 15 miligramos kilo día se divide en tres tomas está indicado en el preoperatorio de los quistes de gran tamaño en los cuales la probabilidad además de una siembra puede existir en el posoperatorio ante la sospecha de algún momento de dificultad en el manejo de la degravitación del quiste antes y después de realizar los tratamientos mínimamente invasivos y en los pacientes que son inoperables o que no quieren operarse se hacen ciclos de 28 días interrumpidos por 14 días en general no más de 2 o 3 ciclos y se controlan con hemograma y funcionan el simograma hepático los tratamientos mínimamente invasivos se denomina PAIR consisten en la punción del quiste la aspiración del contenido la inyección de una sustancia para ceticida en general cloruro de sodio del 33% y la reaspiración de esa forma trataríamos el parásito o sea la hidátide pero no trataríamos todo el quiste porque no actúa sobre el adventicio se hace bajo ecografía también puede hacerse bajo tomografía pero en general se hace bajo ecografía como dijimos usa el cloruro de sodio del 33% o el 30% y se utiliza para pacientes de alto riesgo o pacientes que no aceptan la cirugía por supuesto que tienen que ser quistes que contengan líquidos y el mastig no estaría indicado en principio esto para los tipos 1 y 2 dado que tiene que poder aspirarse y inyectarse luego las soluciones colisidas no es algo que utilicemos frecuentemente pero es una opción terapéutica tener en cuenta cuando no podemos realizar el tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico de los quistes sidáticos como dijimos tiene que ser individualizado y podemos realizar el tratamiento integral de todo el quiste o sea la quistectomía total o realizar el tratamiento de la hidátide y hacer un tratamiento parcial de la adventicia o sea realizar una quistectomía parcial este tratamiento quirúrgico se puede realizar por vía laparotómica o por vía laparoscópica habitualmente se utiliza el abordaje laparotómico porque da mayor seguridad pero el abordaje laparoscópico en casos seleccionados podría ser utilizado por supuesto por un equipo entrenado tanto en el tratamiento del quisteidático como en el tratamiento por vía laparoscópica como dijimos trataremos de forma integral la hidátide y la adventicia y como ven allí hay algunos elementos que tenemos que tener en consideración como dijimos que el líquido tiene muchos escólises y puede llegar a ser una siembra como ven en la imagen de arriba cuando vamos a tratar luego de identificado el quisteidático rodeamos con compresas primero secas el peritoneo para aislar el peritoneo perdón y luego ponemos compresas embebidas en las sustancias colisidas para aislar la zona en la cual vamos a tratar el quisteidático cuando es factible realizar la quistectomía total esta se puede hacer de forma abierta o forma cerrada en la imagen de abajo ven una quistectomía total cerrada cuya técnica se llama técnica de napalcov y que permite tratar integralmente y sin tener que realizar la esterilización del quiste lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a tratar el quisteidático es identificar el quiste por supuesto asegurarnos de proteger la zona como dijimos anteriormente y valorar si estamos frente a un quiste dialino que obviamente el diagnóstico es preoperatorio por la imagen lo que podemos hacer luego de aislar la cavidad peritoneal es funcionar y esterilizar con la sustancia escolicida y luego hacer la resección de la hidatia de la hidatia por supuesto y de la adventicia si ustedes ven en la jeringa el líquido es cristal de roca cuando el quiste hidático es multivesicular si nosotros funcionamos no vamos a poder extraer las vesículas hijas por lo tanto lo que hacemos luego de aislar la cavidad peritoneal es marcar la superficie de esa adventicia que como ya dijimos es una adventicia gruesa puede estar calcificada y mediante un trocar grueso que es el que se ve en la imagen de arriba troca de Oschner que se conecta a un aspirador de buena potencia funcionar el quiste y aspirar todo su contenido vesículas hijas las membranas de la hidátide que cuando uno lo ve luego de recogido todo ese contenido y es el frasco que vemos ahí que no es muy agradable de ver se denomina la sopa hidatídica porque tiene un aspecto parecido luego que pudimos evacuar el quiste abrimos la adventicia tenemos que identificar si existe en una comunicación con la vía biliar tratamos con la sustancia escolicida la cavidad del quiste y luego pasamos a la resección si podemos de toda la adventicia o de la adventicia que no está en contacto con las estructuras nobles o sea resecaremos la adventicia que no es peligroso resecar el resto va a quedar asentado sobre el lecho hepático habitualmente dejamos drenajes dejamos un drenaje subhepático para recoger cualquier contenido que haya quedado de la cirugía inclusive si hay una bilirragia leve y tratamos siempre de pediculizar el epiplón para tapar esa cavidad como les dije anteriormente tenemos que ver si hay una comunicación o no entre el quiste hidático y el árbol biliar primero es importante para asegurarnos primero de no poner sustancias escolicidas a nivel del árbol biliar y segundo porque si no la tratamos vamos a tener una bilirragia segura cuando la comunicación es pequeña nosotros lo que hacemos es identificamos ese sector si es un canalículo muy periférico lo cerramos lo ligamos con sutura reabsorbible pero si es una comunicación importante tenemos que desconectar el quiste del árbol biliar y en esta fotografía si ustedes ven lo que hacemos es colocar un drenaje es un drenaje de Kerr como el que usamos en la vía biliar principal cuando tenemos que hacerlo porque haya litiasis y tuvimos que abrir el colédoco y lo mediatizamos hacia afuera también esperamos muchos días para poder extraerlo pero de esta forma evitamos la bilirragia y evitamos ligar un canalículo de gran calibre la colangiografía se hace a través transística por lo tanto hacemos la colesistectomía si bien lo pueden leer en varios lugares que puede ser discutido hacer una la colesistectomía en nuestros servicios la hacemos de forma rutinaria la colesistectomía si tiene litiasis por supuesto que está indicada y si no dado que realizamos la colangiografía hacemos la apertura del cístico y de salida realizamos la colesistectomía un punto importante para terminar con respecto a la hidatidosis es la profilaxis esta enfermedad que es totalmente prevenible se previene fácilmente podemos hacer una profilaxis primaria que habitualmente en pocas patologías quirúrgicas podemos realizar una profilaxis primaria pero en este caso si y solamente educando la población desparasitando a los perros y realizando un tamizaje ecográfico que en este caso sería una profilaxis secundaria o sea el diagnóstico precoz de la enfermedad podemos hacer que esta enfermedad disminuya su incidencia y prevalencia en nuestro país cosa que si bien ha disminuido no hemos podido erradicar la comisión de zoonosis es la encargada de muchos de estos puntos y si ustedes ven en la fotografía inferior hay ecógrafos ambulantes que van a las zonas endémicas que van a las escuelas que tratan de diagnosticar de forma precoz aquellos familiares de pacientes que hemos identificado con quistidático para esta forma tratar de disminuir y erradicar sería lo ideal esta enfermedad que si bien es una enfermedad benigna tiene su morbid mortalidad propia y muchas veces la morbilidad prolongan el tiempo en la internación de los pacientes y pueden llegar a tener complicaciones graves eso es todo quedo a las órdenes por si tienen dudas y muchas gracias por su atención